Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Carmen Martínez y te presento la información de este día. Durante el festejo del Día de las Flores, donde estuvo presente el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, distintos colectivos se manifestaron por la situación que vive el estado y la ciudad en materia de seguridad. Desde muy temprano, el primer grupo fue el colectivo Guanajuato Despertó, Arena en la Vagina y algunos de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes con pancartas recriminaron al mandatario que Guanajuato ocupe los primeros lugares en homicidios. Los manifestantes esperaron a la comitiva donde estuvieron otras autoridades, como el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, a la entrada donde se llevaría a cabo el tradicional desayuno. Cuatro elementos de las corporaciones de policía municipal de los pueblos del Rincón se han dado de baja en los últimos días debido a que han sido amenazados por el crimen organizado. Esta información fue confirmada por Javier Casillas Saldaña, alcalde de San Francisco del Rincón, y también por Marco Antonio Padilla Gómez, primer edil de Purísima del Rincón. El alcalde de San Francisco, Javier Casillas Saldaña, señaló que el pasado 14 de febrero tres elementos de la Corporación de San Francisco del Rincón fueron atacados a balazos por un comando armado, tras salir de su turno con rumbo al municipio de León. En ese hecho, un policía falleció y dos más quedaron heridos. Javier Casillas Saldaña señaló que este ataque armado fue una represaria de integrantes de un grupo criminal, puesto que dos de sus elementos fueron detenidos tras cometer una serie de asesinatos en este municipio y en Purísima del Rincón. El centro nocturno Corral de la Chiva, en Apaseo el Grande, podría pasar a ser una base de operación en seguridad, adelantó el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera el terreno al gobierno del estado y ya se analiza la posibilidad de que el inmueble evaluado en 14 millones de pesos tenga otro uso. En 2014, el lugar, que entonces era un table dance, fue censurado por autoridades estatales por el presunto delito de trata de personas. El inmueble tiene dos hectáreas bardeadas, pero se analiza también si pudiera rematarse para alguna empresa. ¿Sabías que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo conforman el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y que tienen como función primordial la impartición de justicia a través de jueces y juezas capacitados? Conócenos. Ingresa www.poderjudicial-gto.gov.mx Más cerca de ti. Continúa el pendiente de nuestra información a través de las redes sociales y nuestra página zonafranca.mx. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo y yo te espero el próximo lunes.